Hola botineros, ¿cómo están? Eric Glamela, recientemente convocado a la selección, marcó en el triunfo del Tottenham 3-2 ante el Vols. Además, Juan Foyt fue titular y de esta manera debutó en el conjunto inglés. En Italia, Paulo Dybala marcó uno de los tantos de la victoria 3-1 de Juventus ante el Genoa. Los Bianconeri lograron la décima victoria en 11 partidos ligueros y restablecieron el margen de 6 puntos sobre el Nápoles y el Inter. Después del partido con estudiantes, River comunicó que Nacho Escocó solo sufrió una contractura y pidió el cambio por precaución. El delantero debería esperar un par de días para volver a entrenarse, pero llegaría sin complicaciones al partido de ida ante Boca. Esto dijo Marcelo Gallardo. No, él dice que se le puso duro de entrada, o sea que rarísimo la parte del gemelo, no sintió ningún pinchazo ni nada por el estilo, pero bueno, sintió una fuerte contractura. Pensando o siguiendo con el tema que te decía Nico, ¿cómo está Poncio? ¿Lo imaginás para la final o es muy cercana la fecha? No, no, para el fin de semana que viene no va a llegar, después veremos si para la otra sí lo tendremos disponible. Después de muchas vueltas, la Conmebol confirmó que River jugará con Boca las finales de la Copa Libertadores, aunque Marcelo Gallardo no podrá ir a la bombonera en la ida. Cumplida esa primera parte de la sanción, se le agregarán tres fechas más en donde sí podrá estar en las tribunas. Otra cosa que se volvió a remarcar es que no puede usar intercomunicadores. Eso sí, el ente dejó un vacío legal porque nadie asegura que el muñeco no hable telefónicamente con su plantel en el entretiempo. ¿Cómo harán para comprobar que no existe ese contacto? Teniendo en cuenta que se mencionaba la posibilidad de una suspensión de seis meses, se podría decir que la sacó barata. En el millonario, de todas formas, no se quedarán con los brazos cruzados y apelarán ante la Conmebol para suavizar el castigo del muñeco. Romildo Bolzán, presidente del gremio, salió el cruce después de la publicación del fallo y fue muy crítico con el organismo que regula el fútbol sudamericano. La Conmebol se achicó. Es una pena. Esta es la cosa más grave. Queda claro que el tema de una nueva Conmebol es todo de la boca hacia afuera. Cerró. Boca goleó 4-1 a Tigre. Federico González marcó el 1-0 para el matador, pero a los 26 Carlos Tevez lo empató. A los 23 de la segunda parte, zapatazo de Cardona desde afuera para el 2-1. A los 28, pase de Caño de Espinosa a Tevez y gol de Carlitos otra vez. Y a los 42, Julio Bufarini de Zurda estampó el 4-1. En la conferencia pospartido, Guillermo habló sobre el tema Andrada. No. Andrada puede empezar a entrenar con pelota, pero no tiene el alta para hacer fútbol o para tener contacto. Así que es muy difícil que pueda llegar a jugar el sábado e incluso no tendría el permiso del médico para hacerlo. Sabemos lo que nos jugamos en las próximas dos partidos. Y creo que los jugadores lo saben y nos vamos a preparar para tratar de dar la vida para ganarla. Más allá del rival, creo que lo más importante es la final que vamos a enfrentarnos. Si te gustó el video, dale like y compartirlo en las redes sociales. Muchas gracias por visitarnos y vos y yo nos vemos en la próxima entrega. Chau chau.